¿Y para qué me busca? No tengo idea. Ay, no. Seguro viene a decirme cosas feas, ¿eh? No te preocupes, que yo ya le dije que te trate bien. Pero ya sabes cómo es. Pero ha venido con Leonardo. No creo que delante de él te diga cosas feas. Bueno, sí, pues... El señor Leonardo es buena gente, ¿eh? Gladys, vas a salir porque te están esperando. Ay, es que... Ay, no sé. Tengo miedo. ¿Qué me querrán decir? Si no sales, nunca lo vas a saber. Ay. Vamos. A ver. Sí, buenas. Hola, Gladys. Hola. Hola. ¿Les puedo ayudar en algo? No. No, Gladys. Lo que vinimos a ayudarte somos... ¡Nosotras! ¡Sorpresas! ¡Tarán! 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 ¡Vamos! ¡Tarán! ¿Te acuerdas de mí? Mira este gorrito para cuando tenga un frío de bebé Cosita Y mira este conjuntito No, no Dime que es pretty weird No, me lo como Oye, cosita, pero hemos comprado todo para hombrecito, ¿y si es, mujercita? Oh, ay, no, no, no Dime que es hombrecito, dime que es hombrecito, dime que es hombrecito No, no lo sé todavía ¡Ah! ¿Cómo no lo vas a saber? Para eso existe la ecografía en 4D, que es lo último en tecnología Con eso puedes ver su carita, los gestos, ¡su cosita! ¡Sí! Y ojalá se parezca a ti Porque si se parece al papá, que no es muy agraciado que digamos No es como mi cosito, que es tan lindo ¡Ay! ¿Y qué vas a hacer con todo lo que hemos comprado? Si es, mujercita, no importa, pues Lo donamos todo a otro bebé necesitado y ya Y compramos todo de nuevo Claro Señor Isabela No, señor Isabela, por favor Dime Isabela O Isabelita nomás Con confianza Sí Bueno, Isabelita Te agradezco mucho tanta amabilidad de comprar todo esto Pero aún no entiendo la razón de toda esta generosidad La razón es muy simple Soy un alma caritativa y me gusta ayudar a los que más lo necesitan Mi cosita tiene un gran corazón Mira, mira Tú, tú Tú, tú Tú, tú Yo no entiendo por qué le han comprado tanto Ay, por favor Es muy simple Te queremos ayudar Y si ese mal hombre, Miguel Ignacio de las Casas, no cumpla con su responsabilidad Aquí estoy yo Aprendo de mi corazón Bueno, no es necesario, de verdad Muchas gracias Pero no era necesario que compren todo para mi guagua De verdad Es nuestra misión humanitaria Ajá Bueno, ¿y cuando el bebé nazca va a vivir acá? Por ahora Gladys solo nos tiene a nosotros Ajá ¿Dónde vas? ¿En el cuarto del bebé? Eh Bueno, yo, yo estoy durmiendo en el cuarto de Teresita Imagino que dormirás conmigo, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Quiero ver ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! Espera, espera ¡Es siempre que no se puede ver un poco! ¡Es siempre que no se puede ver! ¡Es siempre que no se puede ver!